¡Vamos a esperar a nuestros amigos! Que ya se quedaron muy atrás Veamos Estamos muy cerca Vean, que precipicios tan profundos ¡Oh! ¡Oh! ¡Libramos! ¡Libramos la parte de enduro! Claro que con estas llantas la padeces, ¿no? Obviamente traigo llantas de asfalto Pero bueno Yo creo que las próximas llantas Si las voy a cambiar a Algunas que sean también de Enduro, ¿no? Con taquitos Ahí si saben de alguna llanta buena Para este tipo de motos Lo pueden dejar en los comentarios, amigos ¿Qué tal? Buenas ¿Buenas? ¿Cómo están? ¿Para el mirador? ¿Señor de cuervo? Sí Está aquí todo derechito Como a 10 minutos de tu moto Ah, ok Un costo de 43 pesos por persona La entrada ¿43? Así es Y qué tal está ahorita el mirador Ahorita si vas a encontrarlo con una nebrina Así, mira Gracias A ustedes con cuidado Y bueno, seguimos bajando ahora al mirador Donde se alojan los cuervos Por eso se llama así Ay El nombre del mirador del cuervo Porque ahí es donde Pues los cuervos buscan la parte más alta Para anidar Para Sí Para poner sus Sus crías Y estén al resguardo De sus Cazadores Depredadores Bueno Bastante 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 frío Ya no lo quiero decir Pero Sigo sintiendo frío El camino muy Pues si bien quieren venir en carro Pues tráyansela 4x4 Porque si va a estar complicado Incluso en moto Yo creo que en una deportiva No les sugiero Que vengan para acá Que dejen la moto ahí arriba Y se vengan caminando Obviamente Pues si son 10 minutos en vehículo Pero Caminando no lo sé Que Justamente vienen aquí personas caminando Chequen Hola ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buen día Caray Muy bien La estamos librando bien Con esta moto La suspensión Maravillosa Traigo La suspensión Electrónica Y sigo disfrutando El escenario Está Increíblemente bonito Son Ya son las 12 Ya falta poco Para llegar Tres minutos Pero vean nada más Es más Me voy a parar aquí Para tomarle una fotito A la moto Merece la pena ¿Verdad? Vean ¿Qué tal? ¿Qué escenario tan bonito? Miren Una foto ahí Acá vienen Nuestros compañeros Y ahí tenemos A la poderosa Duquesa Recuerden amigos Que Tenemos nuestro sitio Oficial también Llamado 8Moto 8Moto.mx Para que se metan Y vean más artículos Sobre Motociclismo Y no solo Aventuras en video ¿Vale? ¿Qué pasó? ¿Cómo van? Bien ¿No se te ha resbalado? ¿Quién sabe cómo Le vamos a hacer? ¿Para salir? Para salir Es lo de menos ¿Cómo vas? No No Tenemos que regresar Por ahí mismo Empezando Estuvo chida El lodo A mí se me patinó Tres veces Donde llovió Porque allá afuera Vámonos Ah Falta muy poco Para llegar A la tierra prometida Aquí está Llegamos Caracoles Caracoles Disculpe ¿Aquí es el mirador? Gracias Ahí Acá hay otro lugar Ahí caben dos Bueno Estamos pasando El último puentecito Antes de llegar Al mirador Esperemos Que valga la pena Apúrense Ese gordo Ya va hasta allá arriba Ya me tiemblan Las canillas Ay mamacita Estoy empujando Hola Escucha como eco Soy Vean Bastante profundidad De lo lejos Todavía se a caer Porque allá abajo Ya no hay colchón Sí Hay varios puentes Ya hay varios puentes ¿Verdad? Sí Ya había Traído Bueno pues Vámonos de regreso Ya vimos Que nos Tocó mucha neblina De hecho De hecho Sigue la neblina La lluvia Pero bueno Ahí les dejo Unas Postales Pero bueno Lo importante Es que conozcan El camino Que vean Que lo más importante Es el camino Y no el destino Y pues bueno Vámonos de retache Acá arriba Se va a complicar Con el Con todas Esas piedras Que hay Vamos a esperar Aquí A estos Amiguitos Vamos a bajarle La suspensión A esta cosa Capaz de que Ni grabé Nada Vámonos Vamos Vamos Cachorritos Vean cuánta vegetación Allá abajo Échenle, échenle cachorritos Vámonos Y aquí vamos Después de echar una firma Sigamos el camino Gracias Ya están Let's go Híjole, ya se les quedó el Zuru Híjole, ya se les quedó el Zuru Miren qué postal tan maravillosa Unas fotos para el Instagram Ahí pueden checar todas las fotos de hoy Híjole También no olviden amigos que nos pueden seguir a través del Facebook Estamos como 8moto.mx O en el Instagram O en la página web En todos lados 8moto.mx Pues bueno amigos Vamos bajando de Del mirador Peña del Cuervo El Cedral está para allá No hay rodo No creo Hola Disculpa ¿Sabes dónde está el Cedral? El Cedral es hacia abajo caballero ¿Sabes dónde está el Cedral? ¡Ahí se les cae! ¿Sabes dónde está el Cedral? Gracias.